Imagina que un día te despiertas y tu esposa no te responde los mensajes de su misión en la selva con tribus indígenas. Así que preocupado te vas a buscarla tomando solo una libreta en blanco y una mochila porque eres un genio y no necesitas una guía de supervivencia. No es como si te fuera a pasar algo, ¿verdad? Pues terminas varado en la selva completamente solo y te tocará aprender a sobrevivir. Bienvenido a Green Hell, un juego donde vas a morir, tenlo por seguro, pero no por un ataque enemigo, sino por no saber cómo comer o beber. Un error en elegir tu comida te puede llevar a la muerte. No saber tratar correctamente tus heridas te llevará a la muerte. Incluso no tener una buena higiene también te puede matar, entre muchas otras cosas. A este juego le falta poco para ser un simulador de supervivencia. Pero no creas que por eso el juego va a ser aburrido, ¿no? Vas a tener que investigar qué pasó con tu esposa. Mientras, puedes crear una base, cazar para sobrevivir, hacer trampas, domesticar animales, entre muchas otras cosas más. Y claro, nunca vas a dejar de preocuparte por cada pequeña herida que te pasa. Ya que hasta por caerte te puedes herir. Y sí, parece que a tu personaje ya le pegó la edad. Y la sanguijuela su, vas a tener que estarte revisando constantemente. Porque esas cosas vuelan y aunque no toques el agua, de la nada se te van a pegar. Claro, no queremos volvernos locos. Que, claro, más loco me trae tenerme que quitar a estos bichos a cada rato. Y sí, te digo porque aquí también te vas a poder volver loco, mirándote justo en la esquizofrenia. Y claro que ver cosas que desaparecen o flotan, no son parte de esta esquizofrenia. Si no, bugs que aún tiene el juego. O a menos de que sean mecánicas. Pero no lo creo. Como fan de los juegos de supervivencia, sobre todo de este estilo, no puedo evitar compararlo demasiado con The Forest, en cuanto a sus mecánicas de crafteo y construcción. Porque de mutantes afortunadamente no hay. Vale, ahora después de un poco de contexto, vamos a calificar el juego. En cuanto a jugabilidad, puedo decir que es bastante buena y muy entretenida, para un juego de este estilo. Con mecánicas innovadoras en muchas cosas. Haciéndolo todo un reto para los fans de este género. Aunque aún faltan algunas cosas que probablemente puedan seguir agregando en próximas actualizaciones. Ya que entre más avanzas, más tiroso se vuelve a hacer las mismas cosas que cuando iniciaste. Aunque pueda sonar un poco a comodidad, debería de haber un punto en el que puedas lograr superar la supervivencia básica. Ahora en cuanto a su dificultad. Ya que este tipo de juego, su dificultad es basada en el conocimiento que tengas del juego para poder sobrevivir. Y tu capacidad para entender y adaptarte. Puedo decir que este es un juego muy difícil. Ya que la curva de aprendizaje va a ser larga. Y vas a morir varias veces antes de aprender todo lo que debes para sobrevivir en esta selva. En cuanto al parmeo, vas a tener que recolectar bastantes materiales. Y tu objetivo es crear una base segura. Ya que este juego no perdona ni una rama ni una cuerda. Y si tu objetivo es este, pues es probable que la mayor parte del tiempo se te vaya recolectando. En cuanto a la historia, no voy a dar spoilers. Pero puedo decir que es interesante. Puede que te sorprende un poco, pero tampoco es una obra maestra que te va a dejar en shock, te va a traumatizar. O te va a hacer reflexionar profundamente. Es normal que en este género de videojuegos no tenga alguna historia. Así que está bien y se agradece demasiado darnos un objetivo más allá de simplemente sobrevivir. En cuanto a los escenarios, este juego son muy buenos. Se nota que se han esmerado en cada lugar. Para que cuadre perfectamente con el gameplay. Así que son bonitos. Pero la verdad creo que no tanto como para tomarse una selfie en la selva. En cuanto al soundtrack, pues este tipo de juegos no destaca mucho en esto. Y para mí es más meh, ya que no se tiene más allá de un soundtrack básico, aunque puede que a algunos les guste. Ahora, en cuanto al audio, en general puedo decir que es muy bueno, ya que podrás sentir la inmersión de estar en la selva, con todo tipo de sonidos que te advertirán o te avisarán de lo que tienes alrededor. Así que súbele y recuerda usar headsets para una mejor experiencia. En cuanto a la audiencia, este juego está clasificado para adultos por los temas y la violencia que maneja. Pero pues, ¿quién hace caso a esto, no? En los DLCs aquí no suelen hacer eso. En este juego no te venden ningún tipo de DLCs. Todo lo que agrega es en forma de actualización, al menos hasta la fecha. El tiempo de juego que podrías tomarte en este juego puede variar un poco si lo juegas solo o con amigos. Y si estos hacen algo, te complican la vida. Pero es seguro que será larga, ya que necesitas hacer bastantes cosas si quieres tener una base fija y segura en la selva. El precio de este es de 25 dólares o 21 euros, aunque en México este vale 234 pesos en Steam, lo cual es mucho más barato. Lo genial es que la mayoría de rebajas suelen poner este en descuento de hasta 70%, lo cual suele bajar alrededor de 70 pesos, estando muy por debajo de su precio. Ahora, en cuanto a bugs, en mi tiempo de juego se encontró con algunos bugs, aunque fueron muy raros y no molestaban. Incluso alguno me ayudó regalándome muchas lanzas. Así que a pesar de esto sigue siendo disfrutable. Ahora, los gráficos, porque sé que a muchos les importa esto. Este juego cuenta con buenos gráficos. No es algo que tú digas hiper realista, pero tampoco es que te saque de la inmersión de estar en la selva. No se siente que sea un juego de hace 6 años. Y los requisitos también son bastante bajos. Así que es casi seguro que puedas correrlo en PCs un poco viejos. Luego de haber visto todos estos apartados, es momento de darle una calificación final. Y esta es de... Un 8 sobre 10. Siendo así un gran juego que realmente merece la pena jugar. Sobre todo si eres fan del género de supervivencia. Y 100% recomendado por mí. Si quieres empezar a jugarlo, obviamente haré algunos tutoriales básicos con cosas que te podrías preguntar al iniciar. Este ha sido la review del día de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarme con tu like y suscribiéndote. Si estás de acuerdo o desacuerdo con este review, coméntalo aquí abajo. Y si te interesa agregar algún juego para que hagamos alguna review especial, también coméntalo. Gracias por acompañarme hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!